Si estás cansado de la vida, no te desanimes Por el mismo camino yo pasé Si estás pasando tu desierto, no te desanimes Por el mismo camino yo pasé El agua se agota, se seca tu boca Alucinantes cosas, ves Aguanta, aguanta Que al final hay un oasis Dios te está probando Sigue caminando 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 Lo que estás viviendo no es miseria Es un proceso Sigue caminando El agua se agota, se seca tu boca Alucinantes cosas, ves Aguanta, aguanta 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 Que al final Hay un oasis Dios te está probando Sigue caminando Dios te está probando, sigue caminando, Dios te está probando, sigue caminando. Dios te está probando, sigue caminando, Dios te está probando. Sigue caminando, Dios te está probando, sigue caminando. Sigue caminando, Dios te está probando, sigue caminando.